¡Hola Superfamilias! ¡Hola Superfamilias! Esta semana estamos animando nuestro cerebro con el... ¡Corazón! ¿Con el qué? ¡Corazón! Sí, porque a veces me siento que yo... ¡No puedo! Sí, a veces me siento que yo... ¡No puedo! Entonces tenemos una canción para todos ustedes. ¡Tres, dos, uno! ¡No puedo! Yo no, no puedo, yo no puedo, pero sí, a mí también. Yo no puedo, yo no, no puedo, yo no puedo, pero sí, a mí también. ¿Tú sí puedo? Tú sí puedes. 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 Yo sí sí puedo. Yo sí sí puedo. Ven tú sí sí puedo. Mira, mira, ven. Yo sí sí puedo. Yo sí sí puedo, yo sí sí puedo, lucha, lucha, lucha. Adiós, superfamilias. Adiós, superfamilias. Adiós, superfamilias. ¡Chao!